Ayer la vi por ahí Bella como el sol y el mar Así, así, imposible de olvidar Ella era así Bella como el sol y el mar Así, así, imposible de olvidar Algo me está sucediendo que no puedo describir Al amor le estaba huyendo pero tengo que admitir Que desde que te vi Supe que eras para mí Supe que eras para mí Supe que eras para mí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Domingo te asombré Desde que te vi mi corazón tiene tu nombre De ti tengo hambre Toda la noche me imagino contigo nada más Yo voy a besarlo en mi cuerpo, le doy calambre En una boca siempre clara De ti me juzgaré todo tu pelo y tu cara Esa que es tan franciada Pero mucho loco ahora quisiera que yo te apaga Algo me está sucediendo que no puedo describir Al amor le estaba huyendo pero tengo que admitir Que desde que te vi Supe que eras para mí Supe que eras para mí Supe que eras para mí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quiero llevarte con tu cerro a navegar La pasión en un avión Por la mala tentación Por la vía de cariño En el tren del amor que el destino Al final será mi corazón Eres el chapán de ayer que vi y yo te quiero Eres la más bella en el mundo Pero sé que pisas como yo En tus ojos lo veo Ayer cupido me entregó una aplicación de empleo Ayer la vi por ahí De camino a la ciudad Tenía una flor en el pelo Todo un sueño Y una mirada llena de bondad Ella era así Bella como el sol y el mar Así, así Imposible de olvidar Ella era así Bella como el sol y el mar Así, así Imposible de olvidar Algo me está sucediendo Que no puedo describir Al amor le estaba huyendo Pero tengo que admitir Que desde que te vi Supe que eras para mí Supe que eras para mí Supe que eras para mí Desde que te vi No he dejado de pensar en el cristal Con tan solo una mirada Supe que serías muy especial en mi vida Soy Cris Y Ángel De J.Cover Santana